Llevo años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero ya vas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera, eres la reina. Me dijiste que te irás, tú no te irás, no puedo vivir sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irás, no puedo estar sin ti, no hay manera. ¡Ei, Luis Martín! ¡Luis Vín! Y ahora estoy, has esperado a que vengan a buscarme, tú no te vuelvas, no me encontrarán. No me encontrarán, yo me quiero para siempre con mi reina y su bandera, yo dejaré llevar. ¡Arriba, hermano! ¡Arriba, hermano! ¡Arriba! T ¡No puedo vivir sin ti, no hay manera. Dos, no puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Toque Maya y Luis Martín Gracias